Hola chicos, bienvenidos de vuelta. Primero que nada, antes de comenzar quería darles las gracias por todo el apoyo que le han dado a mi canal. En este video vamos a hablar del gasto cardíaco. No olvides de darle like y suscribirte a mi canal, así que comencemos. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto y depende de la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la precarga y la poscarga. La comprensión de la aplicabilidad y la relevancia práctica de cada uno de estos cuatro componentes es importante al interpretar los valores de gasto cardíaco. El gasto cardíaco expresado en litros por minuto es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto y es lógicamente igual al producto del volumen eyectado y el número de latidos por minuto. El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por cualquiera de los ventrículos del corazón por unidad de tiempo, aunque por lo general se refieren al ventrículo izquierdo. Los valores normales son de cuatro a ocho litros por minuto. Uno puede pensar que es bastante sencillo, pero el término cardíaco en volumen cardíaco es potencialmente engañoso, asumiendo a veces que para interpretar el gasto cardíaco deben concentrarse en el corazón. Sin embargo, el corazón es solo una parte de un sistema cardiovascular mucho más grande y la cantidad de sangre que bombea depende de factores cardíacos y extracardíacos. Los cuatro factores determinantes del gasto cardíaco son la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la precarga y la poscarga. Comencemos por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es la velocidad a la que late el corazón. La frecuencia cardíaca es quizás el determinante más simple del gasto cardíaco para visualizar. Cuanto más rápido late el corazón, más sangre se puede bombear durante un periodo de tiempo determinado. Usando la analogía de la bicicleta para entender mejor la frecuencia cardíaca, Cuanto más rápido pedalea el ciclista, más rápido irá la bicicleta, pero las cosas no son tan sencillas. Siguiendo con la misma analogía, es fácil imaginar que si el ciclista pedalea demasiado rápido durante demasiado tiempo, se cansará y será incapaz de mantener la velocidad de pedaleo, por lo que la bicicleta se ralentizará. Y esto es porque, igual que en la frecuencia cardíaca, existe un nivel óptimo de pedaleo. Demasiado rápido y el ciclista se cansará y tendrá que reducir la velocidad. Demasiado lento y la bicicleta no se moverá lo suficientemente rápido como para cubrir la distancia requerida. Del mismo modo, si la frecuencia cardíaca es demasiado lenta, como en el caso de una bradiarritmia grave, o es demasiado rápida, entonces el gasto cardíaco puede verse afectado. La taquicardia supraventricular o ventricular aguda también puede ser una causa de bajo gasto cardíaco e incluso de shock cardiogénico. El segundo componente es la contractilidad. Claramente, si el ciclista flexiona un poco sus músculos y empuja más fuerte sobre los pedales, entonces la bicicleta se moverá más rápido. Esto se puede comparar con un aumento de la contractilidad del músculo cardíaco, lo que resulta en un aumento del gasto cardíaco. Si la potencia del pedal es poca o la contractilidad está deteriorada, esto reducirá el gasto cardíaco. Sin embargo, demasiado esfuerzo también resultará en fatiga, a veces llevando a un colapso completo, con la necesidad de reducir la velocidad sustancialmente o incluso detenerse. Esto puede ocurrir con un apoyo inotrópico excesivo. El tercer componente de nuestro gasto cardíaco es la precarga. La precarga es el grado de distensión miocárdica antes del acortamiento. Una propiedad intrínseca de las células miocárdicas es que la fuerza de su contracción depende de la longitud a la que se estira. Cuanto mayor es el estiramiento, dentro de ciertos límites, mayor es la fuerza de contracción. Por lo tanto, un aumento en la distensión del ventrículo resultará en un aumento en la fuerza de contracción, lo que aumentará el gasto cardíaco. La precarga depende en gran medida de la cantidad de llenado ventricular. No debe, sin embargo, ser confundido con el retorno venoso. Y el último componente es la poscarga. La poscarga es la fuerza contra la cual los ventrículos deben actuar para expulsar sangre y depende en gran medida de la presión arterial y el tono vascular. Al andar en bicicleta en una gran carretera lisa en lugar de una estrecha y llena de baches o en una carretera con una suave pendiente descendente, la velocidad de la bicicleta puede aumentar significativamente para un determinado grado de esfuerzo muscular. Del mismo modo, la reducción de la poscarga puede aumentar el gasto cardíaco, especialmente en condiciones donde la contractilidad se ve afectada. Entonces, ¿cómo calculamos el gasto cardíaco? Lo primero en lo que tenemos que centrarnos cuando tratamos de calcular el gasto cardíaco es averiguar cuál es el volumen eyectado del ventrículo izquierdo. Esto solo implica estimar la cantidad de sangre que sale del ventrículo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es el volumen eyectado? Es el volumen de sangre bombeado fuera del ventrículo izquierdo del corazón durante cada contracción cardíaca sistólica. No toda la sangre que llena el corazón al final de la diástole puede ser expulsada durante la sístole. Así, el volumen dejado en el corazón al final de la sístole es el volumen sistólico final. El volumen sistólico se refiere al volumen de sangre expulsado por latido del ventrículo izquierdo o derecho y este aumenta en el ejercicio máximo. El volumen sistólico no es toda la sangre contenida en el ventrículo izquierdo. Normalmente, solo alrededor de dos tercios de la sangre en el ventrículo se expulsa con cada latido. El rango normal es de 50 a 100 mililitros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen eyectado? El volumen eyectado puede calcularse como la diferencia entre el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Entonces, volumen eyectado es igual al volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. El volumen eyectado también se puede calcular como el producto de la integral de tiempo-velocidad de la señal de flujo obtenida con la onda de Doppler pulsado en un sitio dado y el área de sección transversal del mismo sitio obtenida a partir del diámetro medido por la ecocardiografía bidimensional en mi sístole. Esto quiere decir que para calcular el volumen eyectado o el stroke volume por sus siglas en inglés necesitamos el ITV del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ya conociendo el volumen eyectado, ¿cómo calculamos el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es igual al volumen eyectado multiplicado por la frecuencia cardíaca. En conclusión, para calcular el gasto cardíaco y el volumen eyectado se necesita lo siguiente. Primero, el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Segundo, el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y tercero, la frecuencia cardíaca. Entonces, te voy a enseñar paso a paso cómo obtener el gasto cardíaco. Paso 1. Mide el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo desde la vista de eje largo para esternal izquierdo. Te recomiendo ampliar la imagen para mayor precisión. Paso 2. Mide el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, utilizando Doppler pulsado en la vista apical de 5 cámaras. Para obtener la integral de velocidad-tiempo, solo debes trazar el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La integral de velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo proporciona información sobre la velocidad de la sangre a lo largo del periodo de tiempo de la sístole y se expresa en centímetros. Los valores normales son los cercanos a los 2 centímetros. Y el último paso es medir la frecuencia cardíaca. Este es el último paso en el cálculo del gasto cardíaco y será simplemente obtener la frecuencia cardíaca. Puedes obtener la frecuencia cardíaca desde el monitor del paciente. Si calculas la frecuencia cardíaca usando la máquina de ultrasonido, presiona la función de frecuencia cardíaca y simplemente coloca el cursor desde el pico de una onda al otro pico. Y la máquina debería calcular automáticamente la frecuencia cardíaca. Otra forma de obtener el volumen eyectado es por medio del cálculo de los volúmenes del ventrículo izquierdo. Para esta fórmula necesitamos el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Estos volúmenes normalmente los obtenemos cuando calculamos la fracción de eyección por el método de Simpsons. También podemos obtener el volumen eyectado midiendo el diámetro diastólico final del ventrículo izquierdo y el diámetro sistólico final del ventrículo izquierdo. La máquina de ultrasonido automáticamente transforma estos diámetros en los volúmenes diastólico final y volumen sistólico final. También podemos obtener el gasto cardíaco y el volumen eyectado indexado. Si dividimos el gasto cardíaco por el área de la superficie corporal, obtendremos el índice cardíaco. En cambio, si dividimos el volumen eyectado por el área de la superficie corporal, obtendremos el volumen eyectado indexado. Vamos a hablar ahora de los errores más comunes que pueden ocurrir. La integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo puede no ser precisa cuando el ritmo cardíaco es irregular, como en el caso de la fibrilación auricular. En este caso, se debe promediar todos los BTIs de varios ciclos, entre 5 y 10. También hay que tener cuidado al medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si medimos erróneamente el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, podemos obtener un error significativo en los resultados, ya que el radio se eleva al cuadrado. Chicos, y eso es todo. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides de darle like al video y suscribirte a mi canal. Nos vemos. Bye.